Le lo puso papi, ya te dije, que quiero una victoria. Yocha Figueroa, dímelo, bro, joder, el Panther Gaming por ahí, dímelo. Steven Colón, el bebecito de la casa, dímelo, gracias por el like papi. Gracias por ver el video. Mira, Panther Gaming dice que, dile a Pablo que competimos con el Franco. Ahí está. Steven Colón, gracias por el like papi. Y el compartido. Voy ahora. Que Panther Gaming dijo que compiten con, que compitieron. No sé si es que alguien que se llama el Franco o que si compiten con lo que es el Sniper, yo no sé. No sé a lo que se refiere con eso. Porque Franco, yo entiendo a Franco tirado. No se puso, dile a Pablo que competimos con el Franco. Dale Steven, baby. Es muy importante para... Entonces, háblalo ahorita antes de acostarme, papi. Potencial collapse detectado. Advise relocation to indicate the safe zone. ¿La vas a dejar de acá o te la vas a llevar? Bueno. Eh, que era también seguro, ¿sabes? ¿Sabes? ¿No lo haicity? ¿Sabes? ¡Suscríbete! 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 conmigo yo tengo seis nada de dora toma toma coge tu la guagua la rígota ribera gota y papi retímoslo como tú estás gracias por el ahí compartido brother son no ¡Gracias! Están jugando muy duro ustedes, duro duro papi que bueno que este este gustando ¡Ah no! Daming Gonzales puso ahora... Que bueno Daming que le diste los notifies Pero ya tu eres seguidor yo lo se Pero bueno papi que bueno que lo hiciste como quieras ¡Aaah! Ahí, es el dilema. Vámonos, vámonos Yo tengo un montón de cosas ¿Tú activaste el mobility o no? Ah, no, no, mira, mira Ya he hecho papi, pero ¿cuánta gente va a llegar? A ver cuenta que se tiran los del avión también Vamos a seguir llegando y llegando Damián, gracias por el like papi Vámonos Vamos a hacer nada Vamos a hacer nada que tiene Mira, what the hell, ludo What the hell What the hell ¿Qué pasa aquí? Pero es que tenía el sensor pegado en la guagua What the f... Oh my god, dude, pégáselo ¿Qué pasa aquí? Que jugamos muy duro Como equipo así jugando juntos Ahí Si ya me olvidó Carlos M. Restotero, gracias por el like Vamos a hacer nada Vamos a hacer nada Voy aountaos, suba, suba yo se que para el descenso era el carro pero ¿tienes sensor papen? expecated travel to indicated safe zone y 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 afuera baby ah papi si hay el ilícito no dímelo Bruce de Jesús papi Jonathan Trinidad y Bruce gracias a ambos por esos likes al stream mi gente como están mira primera vez que pego el tiro al helicóptero y le dije mal que no primera vez que pego toma lo solté lo solté ahí atrás mira ahí lo solté ahí lo solté no voy a ir net call supply dropping coming no voy a ir este tiene pala para que haya un Kren Sigue tú arriba, sigue tú arriba, no pierdas tu high ground Yo como por el medio y tú por el high ground Sigue tú por el high ground Eso es triste, papá, porque si tú tienes a alguien de espalda, yo te digo Vamos a alguien aquí Circle collapse imminent, get to safety Supply drop inbound No, 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 no Cargo, cargo Cargo, cargo Buen juego para YouTube Missionary secure Good work